En la comunidad de la provincia de Espaillat, un hombre mató acuchilladas a su expareja, mientras que padres evitan enviar a sus hijos a una escuela. Y también en algunos barrios de la parte baja del municipio de Moca, anuncian protestas. De esta y otras informaciones nos habla Nicolás Cruyón. En el siguiente resumen noticioso, Nicolás, bienvenido. Muy buenas noches. Ciertamente, este joven ultimó de varias estocadas a su exnovia en la comunidad de Bonagua, que pertenece a nuestro municipio de Moca. Eran, por ejemplo, parejas, pero se habían dejado, ¿tú me entiendes? Se habían dejado. Pero él le decía seis mil pesos para dejarse. Por ejemplo, salir de su casa porque le diera su aguara y seis mil pesos. Ella lo hemos compretado, se lo dio, pero como quiera él vivía con diéndole a la puerta. Porque anoche y hoy andaban ellos atrás de la policía. Pero que la policía, desde que venían, decía, ahí de la policía se mandaba. Se trata de Joan Manuel Almanzar, de 32 años de edad, señalado como el asesino de su exnovia, quien contaba con tres registros por violencia de género. De acuerdo con la versión de varias personas, próximo al lugar, definieron a este joven como una persona muy violenta. Y me dieron que anoche, hasta la cortó por ahí. Y ella andaba trayéndose de allá para acá. De allá para acá, de la pista para acá, atrás de un plomoño. Dejeron ahí, ellos. ¿Quién la cortó? El matador. Mucha gente lo vieron cuando él venía con ella y nadie se la quitó. Nomás saben decir que la gente lo hace en la cortación malo, pero no lo atajan cuando lo van a hacer. En el cuartel de esta ciudad de Moca, él conversó para los medios de comunicación diciendo que ahora se iban a volver a juntar. Entonces, ¿tú la maltratabas constantemente de lo que le hizo el vecino? ¿Por qué? Es mentira. ¿Tú nunca le hiciste el golpe a ella? Ella, si me digas bien. Entonces, ¿ayer qué fue lo que pasó en sí? ¿Para enseñarle tu que llamarse? ¿Ayer qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué decidiste quitarle la vida a ella? Si me la tiré a matar. ¿Tú no le trataste a matar? ¿Tú te arrepientes de esto? Pero los vecinos dicen que tú la llevabas de atrás por los cabellos. La cruzaste para la calle. En otra información, padres de la Escuela Arroyo Frío decidieron no enviar a sus hijos a tomar docencia por el deterioro que presenta el plantel educativo. Tengo un niño aquí en el Centro Educativo y estamos, no yo sola, sino todos los padres consternados porque no queremos enviar a nuestros hijos al Centro Educativo, ya que contamos con demasiadas grietas, no hay espacio para ello jugar porque también es un área peligrosa y decidimos hacer un paro. Donde nosotros como padres decidimos que nuestros hijos no vienen a la escuela mientras que educación no nos resuelva, porque ya estamos cansados de la prensa, de hacer piquete y no nos hacen caso. Como usted puede ver aquí, esto está todo deteriorado. Estamos pasando una situación un tanto de miedo, ya que en estos últimos días los temblores están arreciando y corremos peligro aquí en este centro. Por otro lado, moradores de la parte baja de la ciudad de Moca realizan un encendido de vela exigiendo asfalto. Anuncian para la próxima semana nuevas manifestaciones. Marte 28 de febrero, 7.30 de la noche, estos cuatro barrios se van a levantar exigiendo un derecho que les pertenece. Al licenciado Andrés Bautista, yo sé que a usted le duele mucho su pueblo y es asesor de la presidencia. Por favor, venga en ayuda de estas comunidades, porque el último método que tenemos es tirarnos a las calles. No queremos, como están las autoridades policiales ahora, que ninguno de estas personas se den agredidas. Pero no nos están dejando otra opción. Finalmente, el senador de esta provincia, Espaillat, Carlos Gómez, se reunió con la directiva ejecutiva de Asobae, encabezada por Ariel Vázquez. Carlos Gómez es considerado como el padrino del baloncesto de nuestra provincia, Espaillat. Vamos muy contentos, ya que el senador no ha querido decir que por lo menos va a seguir padrinando la asociación, dicho de otro nombre, y sabiendo de que la persona del senador le gusta el deporte, y nosotros aseguramos esa parte con él, posiblemente podemos decir que la asociación de baloncesto va a ser todo un éxito. Con esta información termino por el día de hoy. Soy Nicolás Grullón, de Semoca, provincia de Espaillat, en exclusiva para CDN Canal 37. Deseo muy buenas noches a cada uno de ustedes. Acceso sin límites, es de NJ Productora, en NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.